Nos trasladamos a Juliaca. Pobladores solicitan intervención de defensa civil para evacuar el agua que ha inundado más de 20 viviendas en la urbanización 20 de enero. Las fuertes lluvias que caen en el altiplano puneño comenzaron a causar estragos en varias ciudades de la región de Puno. La provincia de San Román es una de las más afectadas. Casi la totalidad de vías públicas quedaron inundados en los barrios urbanos marginales de la ciudad. En horas de la madrugada, en la urbanización 20 de enero, fueron inundados más de 20 viviendas donde el agua llegó a una altura de más de medio metro. Según los moradores, esta tragedia se estaría generando por falta de canales de evacuación de aguas pluviales en Juliaca, obra no realizada por la autoridad municipal. Pobladores del lugar solicitan inmediata intervención de defensa civil y personal de bomberos para evacuar el agua. Muchas personas han perdido sus objetos personales y víveres, por lo que se encuentran muy afectados. Pedimos que nos ayuden, que vengan a ver en qué situación está, más que todo, todo este sector de la ciudad de Juliaca, porque siempre se inundan.